Cómo quitar el mal olor de la ropa sin lavarla. La sudoración excesiva, el humo del tabaco y otra sustancia con olor fuerte pueden dejar un aroma desagradable en tu ropa y además puede ser duradero. También es bastante común que cuando dejamos mucho tiempo guardada alguna prenda en el armario puede que tenga este tipo de olor como a ropa vieja. Pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Mete tu ropa al congelador para quitarle el mal olor. Este remedio para quitarle el mal olor de la ropa sin lavarla puede sonar un poco exagerado. Sin embargo, es bastante efectivo sobre todo con la prenda vaquera ya que el frío consigue eliminar el mal olor que se queda impregnado debido a la acumulación de las bacterias cuando dejamos la ropa guardada mucho tiempo en el armario. 1. Dobla de forma cuidadosa los vaqueros o la prenda que quiera y luego mete la ropa en una bolsa hermética. 2. Luego coloca en el congelador y deja que se enfríe durante 45 o 50 minutos. 3. Cuando haya transcurrido el tiempo que te hemos indicado, saca la prenda del congelador y cuélgala durante unos minutos para que se terminen de eliminar los microorganismos que generan ese olor con el aire fresco. Número 2. Baño de vapor con vinagre de manzana para quitarle el mal olor de la ropa. Este truco está indicado especialmente para aquellas veces que necesitamos una prenda para ese día y no tenemos tiempo o ganas de meterla en la lavadora. 1. Métete al baño con la prenda que quiera ponerte y déjala cerca de la ducha, colgada en algún sitio. 2. Luego llena un cubo con agua muy caliente y añade medio vaso de vinagre de manzana al mismo recipiente. Remueve un poco la mezcla para que se diluyan bien. 3. Ahora solo queda meterte en la ducha y lavarte de la manera habitual. El ambiente se humedecerá gracias al vapor de la ducha y la mezcla se irá impregnando en la ropa hasta quitarle el mal olor. 3. Bicarbonato de sodio para eliminar el mal olor de la ropa. El bicarbonato de sodio es un producto natural que está precisamente indicado para uso doméstico, como la limpieza en seco de la ropa. Además, también contiene propiedades que regula el pH, por lo que consigue neutralizar los malos olores de la ropa. 1. Extiende el bicarbonato por la zona de la prenda donde está más concentrado el mal olor. 2. La dosis que tenga que esparcir en la ropa dependerá de si hay mucho o poca área que huelan mal. 3. Una vez haya esparcido el bicarbonato por toda la prenda, deja que actúe aproximadamente una hora para que la sustancia absorba la pestilencia de la ropa y luego sacúdela hasta retirarle el polvo del bicarbonato.